¡Suscríbete al canal! Levanta la cabeza Adrián Paz, el pase muy bueno para Mario Marto, no es fuera del juego, eso seguro, se la lleva Mario, sigue Mario, puede disparar Mario, muy forzado el pase para Antonio López, va a llegar muy forzado también, pero llega, alcanza la pelota, la pone atrás para Edu López, mete la puntita de la bota, ahora con Adrián Paz, levanta la cabeza, recorta, deja a William en el suelo, el pase para Edu López dentro del área, así que Edu puede disparar, la cede para Urco Arroyo, el disparo de Urco, arriba, afuera, la ha tenido el rey Aljaén. El rey Aljaén Paz, el pase para Mario Marto dentro del área, Antonio López fuera, Antonio López fuera, rozando el palo el rey Aljaén, la está veniendo de todos los colores, se marchó Cierrijita ese disparo cuando ya se estaba relamiendo Antonio López. Bueno, pues, lo que estábamos diciendo, que hay que seguir, que divide ambos campos, otra vez con Javi Moyano, Javi Moyano, el pase para Ojaluzano, quizás se quede enganchado ahí, el colegiado que deja continuar, no es fuera de juego, otra vez ahora con Mario Marto, sigue Mario, jugando hacia afuera, apura línea de fondo, el pase atrás, el centro para Urco, la engancha de gol. Gol de Urco Arroyo, Mario Marto, se apuró línea de fondo, la colocó al segundo porque venía sigiloso ahí, escondido entre todos Urco Arroyo, el vasco para colocarla en el fondo de la portería de Nenil de Jesús. Anota Urco, anota el Real Jaén, que se pone por delante, marcó en el 20, Real Jaén 1, Málaga City 0. El dorsal número de Alberto Cuesta, quiere salir rápidamente el Málaga City, Mateo que la engancha al centro, pero atrapó en dos tiempos Javi Sánchez. Disparo duro de Mateo, que ya hemos visto, que no duda un solo instante a la posición de Juan Martínez. Y aquel gol de Pato, que pudo meter el equipo en el partido, y luego con 10 jugadores tuvo mucha oficina. A ver peligro, el error puede hacer daño al Málaga City, de nuevo la parada de Javi Sánchez, fue Antonio Markel que se plantó solito, lejos de su zona de confort. Ahora la revienta, la saca rápidamente, que pase, que control de Ocalo Zano, es buenísimo, se escurrió bien Ocalo Zano, vaya golazo. ¡Gol! De Ocalo Zano, asistencia de Javi Sánchez. Gol de Ocalo Zano, la puso, la reventó Javi Sánchez, el portero del Realja, en el control de Ocalo Zano, que fue una auténtica maravilla. Un lujo, el rebalón también del central del Málaga City, que propició que se quedara solito Ocalo Zano. No cae el tercero antes de marcharse al descanso, quiere irse con los deberes hechos a la caseta. Y ya pues, mirad todas las opciones con mucha más tranquilidad. En los próximos 45 minutos, Edu López, la coloca hacia atrás para Mario Martos. Sigue Mario, levanta la cabeza, la pisa, la duerme. La controla el Realja, y otra vez Adrián Páquez. Buen pase para Mario Martos, recorta para Antonio López. ¡Gol! De Antonio López, que el Realja, empujándose. El ascenso está gustándose en la victoria. Marca Antonio López en el 43, ahora sí, para colocar la tranquilidad. Las paredes dentro del área, el tiquitaca, el toquecito del Realja en el equipo de Manuel Chumilla en el 43. Marca Antonio López, marca el Realja en 3 a 0 ante el Málaga City. Bueno, pues, y eso que el partido estaba por delante. Bueno, a pita al final, ¿no? No hay descanso, no hay prolongación, mejor dicho. En lo que sea, hay descanso en este partido que va a cerrar la temporada como local para el Realja en el descanso. Vence el equipo de Chumilla por 3 a 0, pocas pegas para el Realja. Bueno, pues va a empezar esto, ¿no, Tomás? Está preparado para que ruede ya la pelota. A la gente más mirando el móvil. Estamos más pendientes del móvil que del partido. Pero bueno, aquí ya rueda la pelota. El Realja en que vence por 3 a 0 los tantos de Urpo Arroyo, de Óscar Lozano y de Antonio López en el primer tiempo. Alguno que le ha querido dar y ponernos nerviosos. La lleva Riola en el costado izquierdo. Viene el capitán del Málaga City. La coloca rápidamente para Mateo de la Silva que se puede plantar. Dudo Javi Sánchez. Atención, Mateo. Viene el brasileño. Puede anotar el Málaga City. Lo va a hacer. Gol del Málaga City. Error de Javi Sánchez. Lo aprovechó ahora el delantero brasileño del Málaga City. Para poner el 3 a 1 y confirmamos en el 38 el gol del Barbella al 0-2. Bueno, pues esto igual a Javi Sánchez con el Baracaldo. Me dejaba una vez que quedarse callado, ¿no? La ley de Murphy, ¿no? Que se suele decir. Bueno, quizás un poquito más lento los raja, ¿eh? A ver, Edu López apura en línea de fondo, costado derecho. Quiere colocarle el paso atrás para Zaki. La sacó, la sacó el portero Ney. A la hora de, bueno, pues de ver si entran en la rasta. A ver, Zaki, mano a mano. Zaki puede meter el cuarto. Recibió el empujoncito de Miguel Gutiérrez y eso le incomodó a la hora de ejecutar. Lo que vamos a hacer, y quien no lo pensara, no es sencillo ascender. Ya les digo que es muy difícil porque al final asciende uno y luego dos como mucho del grupo. Esto no está montado de esta manera, ¿no? A ver, Javi Moyano, el centro es bueno. Era para Zaki. El rechace queda para Sergio Pérez. Se la deja finalmente para los Iles que la engancha. El disparo durísimo lo saca Ney. Otra vez el peligro. Javi Moyano la quiere recolocar de nuevo dentro del área en una posición poco favorable para controlar esa pelotita. Javi Moyano, ahora con José Lara, apertura a la derecha para Jesús del Amo, fuera de su posición habitual. Mete ese centro para Espín. Atención, peligro entre los dos. Centro le sacaron la jugada. El centro de Jesús del Amo. El pase para Espín que estaba ahí. Con alma delantero el capi se fue abajo. La parada impecable de Ney. Tiene reservado el gol, ya lo dijo, para Marbella. El que le falta. Él más de cada dos goles por temporada. Dimensiones. Segundo tiempo nos pesaba todo un poco. Yo creo que sí, pero también porque la cabeza, ya le digo que esto era el trámite que había que pasar y había que cumplir. Y la cabeza está en otro sitio. A ver, Sergio Pérez en el costado izquierdo la pone para Armengol. Está solo para meter el cuarto gol. Gol de Armengol en el 86. Un jugador que tiene ola hasta en su nombre. Marca Armengol. Nada más. Salí, primer balón que toca y en el 86 dice, oye, que si hay que meter goles, meterme a mí dentro. Marca Armengol. Marca el Real Jaén a cuatro de llegar al 90. Real Jaén cuatro. Málaga City uno. Bueno, con la rúbrica a un partido en el que había que ganarlo sí o sí. Que había el trámite que necesitaba el Real Jaén. El quinto, yo creo que ni siquiera va a través de la línea de mediocampo. José Lara, la tocada de espuela. Con Adrián Paz. Buen partido también, José. Sí, siempre un jugador que rinde a la perfección. Se acabó. Pues finalmente decíamos eso, ¿no? Que el Real Jaén en la segunda parte yo creo que se ha cuidado más. Sobre todo en las posibilidades que cayeron a lesión, alguna tarjeta, alguna expulsión, algún contratiempo que luego... ¡Gracias! ¡Gracias!